El ministro de la presidencia, César Pina Toribio, aseguró que la administración de Leónal Fernández es la que más esfuerzos ha hecho para eliminar y combatir el fenómeno de la corrupción, lo que estima debe ser reconocido en su momento. Pina Toribio también afirmó que el presidente electo, Danilo Menina, someterá por ante la justicia a los funcionarios que incurran o que estén involucrados en actos de corrupción, como le sugirió el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza. Yo no tengo la más mínima duda de que esa sería la actuación, el proceder del presidente Danilo Menina en el caso de que se registraran evidencias de conductas de ese tipo. Que es el gobierno que mejor, que más esfuerzos ha hecho para eliminar, reducir en la medida de lo posible el fenómeno de la corrupción y que habrá en su momento de ser reconocido como tal. Toda la estructura del Estado para asegurar la transparencia es una creación de los gobiernos de Leónal Fernández. El funcionario rechazó que la Comisión de Transición designada haya devuelto informes de instituciones y manifestó que el proceso de entrega de informaciones ha marchado de manera normal, fluida y con buena receptividad.